¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa va usted a aprender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera conversar con ustedes algo interesante. Todos hemos oído hablar de las cualidades del aceite de olivo, que sí las tiene. Todo lo que ustedes han escuchado de beneficios del aceite de olivo es real. Pero no está por demás saber un poquito acerca de por qué es tan bueno el aceite de olivo. El aceite de olivo proviene de las aceitunas, que es el fruto de este árbol. Cada aceituna tiene un tercio de su contenido como aceite y se cosechan cuando ya están maduras. Es decir, tardan entre 6 y 8 meses en madurar en el árbol. Y es a principios de otoño cuando se inicia la cosecha de aceitunas y se inicia el proceso de la creación del aceite propio del aceite de olivo. Antes se usaban unos molinos muy rudimentarios, se llamaban almaranzas. Hoy por hoy se ha modernizado toda la maquinaria y sigue siendo igual de pura la extracción. Los aceites de oliva, virgen y extra virgen, son unos potentes auxiliares para prevenir la diabetes, la obesidad o la diabetes mellitus 2. No significa que lo curen, simplemente contribuyen a que el organismo no sea propicio para contraer este tipo de enfermedades. Ahora bien, para clasificar a los aceites de olivo, se buscan tres elementos fundamentales, que son el color, el olor y el sabor. Un extra virgen contiene pureza en esos tres renglones. Un virgen tiene alguna imperfección leve en alguno de estos tres renglones, pero como los productores son muy estrictos, no permiten que pase como extra virgen un aceite que solamente pueda ser virgen. Búsquenlos así, busquen la etiqueta, la clasificación del aceite para que esté usted seguro de estar comprando el que usted quiere consumir. El aceite de olivo, solo, sin ser virgen o extra virgen, no es el ideal para consumirse directo. Es adecuado para freír, pero es preferible que uno lo consuma directo, aun cuando tiene las cualidades de los otros, pero no tiene ni el sabor, ni la fragancia, ni el color del virgen y el extra virgen. Bien, puede usted mezclar el aceite de olivo con un bálsamo de modena. Ese es un platillo mediterráneo, prácticamente italiano, pero es interesante. En un platito, vete usted aceite y luego unas gotas del bálsamo de modena. Lo deja que se revuelva, porque viene emulsionado, lo deja que se revuelva. Trincha usted un trocito de pan, lo remoja y lo lleva a la boca. Es un aperitivo delicioso. Es para antes de comer, para ir abriendo apetito y para que todo su aparato digestivo esté limpio por medio del aceite que está usted consumiendo. La otra forma de consumir el aceite de olivo es directamente en la baguette o en el pan. Lo parte usted a la mitad, le pone un pequeño baño de aceite y encima le añade usted el jamón, el salami, la lechuga, el jitomate, el queso o todo aquello con lo que usted quiera prepararse su platillo favorito. O digamos, torta o baguette o panino, como les llaman en Italia. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que ustedes tomen en cuenta cómo se produce el aceite, de dónde proviene y compren y consuman básicamente el virgen y el extra virgen, que es el más adecuado para el consumo humano. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi programa y nos vemos en la próxima. Lomo de cordero al tartufo. Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después, agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.